Contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de irte a mi casa De un muñeco, regalo, castillera, su libero No llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, bu